¡Hola, hola! ¡Hola, Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos por aquí con un nuevo video del álbum Panini, Paccheros, aquí con la FIFA World Cup Qatar 2022 y bueno, pues ya saben ustedes, ha ganado Argentina el Mundial, pero nosotros pues todavía seguimos llenando el álbum Panini totalmente virtual, obviamente para las personitas que no sepan qué es esto, pues bueno, es un álbum virtual oficial de Coca-Cola, obviamente de Qatar y toda la cosa, o sea, es el oficial simplemente que virtual, ¿dónde lo pueden conseguir? En la Play Store, ahí ustedes buscan FIFA World Cup Qatar 2022 o álbum Panini o sticker Panini y ahí les va a salir, lo descargan y la verdad que es muy muy bueno estarlo llenando de más, ¿cómo consiguen? Digamos los sobres y demás, pues lo conseguimos entrando todos los días, nos dan dos sobres y todos los podemos conseguir con códigos, si ustedes de pronto no han visto muchos códigos y demás, pues hay bastantes videos, hay varios videos de códigos que yo les he subido acá en el canal, ahí en el canal los pueden encontrar y bueno, pues también haciendo retos, Paccheros, y en este momento tenemos un reto que la verdad que estaba, pues yo creo que fácil, dice, consigue todos los cromos de Argentina y si le damos por aquí dice, para utilizar un cromo en este reto es tenerlo en tu álbum y hacer clic en él, entonces está muy fácil, si ustedes ya llenaron, digamos, todo, toda la selección de Argentina, pues ustedes simplemente se meten por acá, como ven pueden arrastrar las páginas, que se ve bastante bien, o sea, tienen un efecto ahí como de arrastre de páginas, o pueden darle por aquí al botoncito abajo, que al mismo tiempo pues la página también se abre igual como si la estuviéramos arrastrando, ahorita también vamos a abrir, vean, aquí tenemos toda la selección de Argentina, incluso tengo a Messi y a Di María en cromo doradito, que se ven bastante bien, entonces el reto dice que es simplemente irlos tocando, vamos a irlos tocando, y con este reto que nos van a dar, pues dos sobres de stickers, y esos dos sobres de stickers, pues los vamos a abrir, a ver que nos toca, a ver que hay, y por ahí tengo más estampitas para pegar, así que bueno, pues los invito a que por el momento vayan dejando su like, que se suscriban a este canal, que aquí subimos pues información de Minecraft, de Free Fire, de Sigma, subo lo que sería aquí el álbum Panini, subo jueguitos que me van gustando, o sea, subimos de todas, así que bueno, pues los invito a que se suscriban, actúen a esa campanita, y también vayan dejando like, en este video vamos a aceptar por aquí, y ahorita también, uy, otro cromito dorado, el de Reina, de Estados Unidos, entonces está muy bien, reto completado, y como vieron, notieron, cromo dorado, y dos sobrecitos, y otra cosa también es que ahí en la descripción, les dejo un link, y también en el comentario fijo, creo que es mejor en el comentario fijo, les dejo un link, para que le piquen ahí, al picar, pues los va a llevar a la Play Store, y ahí en la Play Store ustedes se descargan la aplicación, que sería Vigo Live, ahí yo hago directos, y demás, y mucha gente también, así que la pueden descargar, y no solo pues para verme a mí, sino para conocer muchísimas más personas y streamers, ahí encuentran personas para jugar, y demás, y bueno, pues ahí ya ustedes, al descargarlas, se loguean con cualquiera de sus redes sociales, y me siguen como Chechoipag, listo, ahí también, si quieren, entran a los directos, y pues hacemos tradeos de cromo, listo, por aquí tengo también mi equipo, pero es que creo que está lleno, es que se llena súper fácil, porque digamos, la identificación del equipo y la contraseña, la tengo en otro video, que lo han visto muchas personas, entonces, se llena súper rápido, pero bueno, ahí hacemos tradeos, igual, si entran a los directos, si necesitan, digamos, algunas estampitas, o demás, ahorita les voy a mostrar todas las que tengo, vamos a ir a zona de intercambio, a ver qué nos dan por ahí, y ahorita abrimos los dos sobrecitos, listo, entonces, si necesitan cambiar estampitas y demás, pues los espero en Vigo, ustedes descargan Vigo desde el link, me siguen como Chechoipag dentro de Vigo, y toda la cosa, ojito, porque ahí estoy dando argentina, es que tengo bastantes cromos repetidos, de muchas, muchas selecciones, y hay otras selecciones que aún no he llenado, bueno, por el momento vamos a abrir los dos, que podemos abrir diario, creo que podemos abrir dos o cuatro, no recuerdo la verdad, creo que son cuatro, a ver, bueno, por ahí tenemos dos, el Andrés Guardado de México, vamos a ver, lo teníamos por ahí guardadito, vamos a ver, por acá hay otro, abrimos este también, fíjense incluso como se rasga el software, el sobre, este Yumin Song lo tengo repetido entorado como tres veces o algo así, creo que incluso ya los he intercambiado con los del equipo y con los del mundo, porque también puedes, digamos, intercambiar, hacer tradeos de cromos con gente del mundo, por ahí tenemos, muy bien, hasta acá, ahí tenemos hasta acá, y sí, son cuatro sobre los que podemos abrir, sino que es que ya me salen muy poquitos, porque es que ya tengo el sobre, bueno, el álbum Panini, o sea, está poquito, me hace falta muy, muy poco, vean, 91% para que se llene, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pegar todos los cromitos que he tenido por ahí para, digamos, para pegarlos, estaba guardando para pegarlos por aquí con ustedes, vean, estos que no tienen estrellas, pues son que ya tengo, listo, que ya no necesito, entonces simplemente los voy a poner por aquí en la parte de abajo para intercambiar con ustedes y para intercambiar con el equipo, vean, hasta tengo a Pulsen también ahí en doraditos, sino que los cromos dorados, pues no suelo como intercambiarlos mucho, vamos a ver, por ahí está el Vinicius, tengo por acá el de Portugal, es que hay bastantes cosas por ahí, ah, no, este, este ya todavía, vean, vean lo que les digo, tengo dos Yumin Sung doraditos, ¿sí ven? Si de pronto ustedes quieren Yumin Sung doradito, pues bueno, ya saben, se descargan, digo ahí en el link y entran a mi directo y pues ahí los intercambiamos, ¿listo? Ahorita sí, pues empecemos a pegar todo esto, a ver qué tal, a ver en cuánto porcentaje ya nos dejan, digamos, el álbum, pegamos por aquí, esto es, digamos, de la actualización, por ahí hay otro videíto que les debo sobre, digamos, estas nuevas páginas que ha puesto el álbum Panini, luego de que pasaron las semifinales del Mundial, que son estas páginas últimas de por acá, donde nos pusieron como a conseguir más cromos ahí para entretenernos un poquito más, fíjense, por aquí tenemos esta de Gana, vean, por acá tenemos también estos que son los Update Edition, y a ver, por aquí qué más hay, por aquí, por acá tengo para pegar de Japón, por aquí tengo a Koke de España, uy, ojito con uno de Costa Rica, bien, este creo que nos salió ahorita, ahí tenemos al que se comió el penalti, por acá vamos con este, vamos a ver qué más, este y el de Inglaterra, bien, por acá tenemos otro de Holanda, y por aquí tenemos, vean, cada vez que vamos llenando una selección, pues fíjense que notan siempre un cromito orado, entonces, bueno, por completar, digamos, la página dice, pero bueno, pues llegamos por llenar la selección, entonces ya tenemos a este doradito también, como ven, tenemos a Jung Min Sung, tenemos por aquí a Wo Jung Jung, Wo Jung Jung, y tenemos a Seung Jung Kim, listo, que es el portero de Corea, vamos a ver por aquí qué más, ah, este también es doradito, que fue el que ganamos ahorita por hacer el reto, entonces aquí van a ser dos dorados, porque siempre que llenamos una selección notan otro doradito, entonces tenemos este dorado y este otro dorado, bastante bien, vamos a ver qué otra selección por ahí terminamos, vamos a poner a este, y aquí, uy, aquí me hace falta un japonés, me hace falta a Yuya Osako, por aquí vamos a pegar a Vinny Jr., el Vinicius Jr. casi que no me sale, lo tradié con un suscriptor, así que muchas, muchas gracias a Ramiro, que es con el que he tradiado este Vinicius Jr., no me salía y no me salía y era el único que me faltaba de Brasil, vamos a ver qué doradito nos dan, bueno, nos dieron doradito a Fred, me hubiera gustado que nos hubiera andado a Neymar o a Jesús Gabriel, pero bueno, bueno, Gabriel Jesús, lo dije al revés, pero bueno, vamos por aquí con este otro doradito también, por aquí de Camerún, ah, ojito, porque en Camerún ya tengo tres dorados, por eso es que es bueno también, a pesar de que ya tengan el álbum lleno, pues ustedes sigan buscando y buscando y buscando cromitos, ¿por qué? porque ya empiezan a salir doraditos, vamos a ver por aquí, ojito, porque nos sale el Kudus, nos sale el Kudus totalmente doradito, ya tenemos dos doraditos también por aquí en Ghana, vamos a ver, seguimos por aquí con este de Arabia Saudita, ¿no? Sí, señores, el último, el que me faltaba de Arabia Saudita y por ahí nos dan a Faraj, a Faraj, entonces vamos a ver, 24 selecciones completadas, me ha salido por ahí algo, no alcancé a leerlo, perdón, ustedes sí pueden pausar el video y leer lo que decía, yo no alcancé, y por aquí vamos a completar la de Holanda, listo, es conseguido, uy, ojito, Franky de Jong, y aceptamos por aquí, selección completada y tenemos a Franky de Jong doradito y también a Memphis Depay, entonces, bueno, pues ya hemos pegado todas las estampitas que tenía para pegar, y por aquí me quedan dos Jumilsung dorados, me queda un Pulse en dorado, y estas son, digamos, todas las estampas de la parte de abajo que tengo para intercambiar a ustedes, échenle por ahí, ojo, miren, por ejemplo, Ecuador, tengo bastantes, tengo bastantes de Senegal, fíjense, casi toda la selección de Senegal, tengo por ahí muchos de Estados Unidos, como ven ustedes por ahí, está Gareth Bale también, por ahí tengo bastantes, digamos, de estos están de Polonia, tengo al Guillermo Ochoa de México, por ahí está Pogba, hay bastantes, bastantes, la verdad, por ahí tengo bastantes de España también, miren, los Scuds de España, tengo España de Argentina, ahí están los alemanes también, los coreanos, los de Bélgica, los de Canadá, entonces tengo bastantes, la verdad, miren, por aquí a Lukita Madrid, por si alguien lo necesita, pues ahí yo lo tengo, por ahí tenemos en Alisson a Danilo, por ahí tenemos a Rakovich, el de Serbia, entonces, bueno, pues ya saben ustedes, ahí hay bastantes para que cambiemos, miren, por aquí tenemos al cochino de Pepe de Portugal, entonces, por si lo necesitan, listo, y es que hay muchos, fíjense que sigo, bueno, hasta ahí, y de Corea también hay bastantes, de Uruguay, por aquí tenemos al bueno de Araujo, entonces vamos a darle un poquito hacia atrás, y ya quedamos en 94%, fíjense, todas las estampitas que pegué, y solo subió, creo que 1%, creo que lo tenía 93% o 91%, pero igual subió muy poquito, tengo 42 cromos dorados, ustedes me hagan en los comentarios en cuánto porcentaje lo tienen, si ya lo llenaron, si no lo han llenado, y cuántos cromitos tienen en su haber, listo, entonces, bueno, pues espero que les haya gustado el videíto, que se hagan este reto de Argentina, para que les den más sobrecitos, y ya saben, visiten ahí los videos que he hecho de códigos, para que tengan muchos más sobres para abrir, y nos vemos hasta un próximo video, espero que les haya gustado el videíto, den su like, su comentario, para dejarles el corazoncito, que ya no les da, nos vemos y chao, chao.